Para hacer Sincero Yo soy lo que buscas No tengo tanto tiempo Para juzgar de más Es este mi momento No voy a titubear Te miro y no comprendo Cómo es que sos real No sé si estoy vivo o muerto Y quizá lo averiguo estando en tu cuerpo Será que el sonido es muy lento Será tu suspiro lo que más siento Que extraño Hacía mucho tiempo que algo no me hacía tanto daño Tu aura tan regia me tiene colgado en peldaños De tu cuerpo un adicto Tiemblo con solo sentir tu perfume, tu aroma, mi droga Insisto, sigo invicto por lo visto No sé si está bien que te llame hoy Es que hace un tiempo extraño tu calor El tiempo pasa y no paro de pensar Pero cómo arriesgar Pero cómo arriesgar algo que tanto bien me da Y no paro de soñarte Quiero contigo despertarme Dime cómo sé que esto no es real Y quiero que vuelvas cuando te vas Él me busca y yo te quiero encontrar Ah, ah, ah Uh, 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 uh Lo que hago mal está ¿Por qué se siente en pecar? Y pienso y fijo y me dice al oído Que otra vez nadie se va a enterar Mmm, mmm, mmm Mmm, 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 mmm Mmm, 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 mmm Mmm, 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 mmm Mmm, 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 mmm Mmm, 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 mmm Mmm, 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 mmm Mmm, 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 mmm Mmm, 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 mmm